Jazz Oficial, Sergio Rodríguez, nuevo jugador del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues efectivamente, Jazz Oficial era un secreto a voces. Sergio Rodríguez, nuevo jugador del Real Madrid, etapa 2.0 para el Chacho, que queda vinculado al conjunto madridista hasta el 30 de junio de 2023. Otra cosa que se sabía tan bien es que va a firmar por una temporada, aunque también se entiende que hay una ejecución automática para otra temporada más. Contrato similar al que se firmó con Tomás Eurtel. Para mí, precisamente, hablando en este hilo, ya sabéis que soy de los que ha apoyado este fichaje. Considero que viene a hacer una muy buena temporada y un muy buen ciclo en Milán, en uno de los equipos top de Europa. Tanto como jugador titular por momentos y, sobre todo, también como jugador que te revoluciona y te cambia los partidos. El Chacho sigue teniendo su Chacho sistema, generando, dando asistencias, creando juego y también anotando desde fuera. Creo que es un base interesante para lo que se necesita, un sustituto que pueda hacerlo mucho mejor que Tomás Eurtel. Y en esa línea es para lo que viene Sergio Rodríguez, veterano de guerra que se añade dentro de la plantilla y, como decimos, nuevo jugador del Real Madrid. Como siempre, chicos, dejadme vuestro comentario, qué pensáis del fichaje de Sergio Rodríguez. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!